¡Suscríbete! El hecho es que en Barcelona se celebra en estas fechas el Mobile World Congress ¿Qué es esto? Equivale como al CES Es el show donde todos los fabricantes de dispositivos móviles Muy enfocados a los celulares Presentan y hacen sus anuncios más estelares para el año Que en este caso sería el 2020 Este evento se hace desde 2006 Y hoy es la primera vez que corre el riesgo de quedar vacío ¿Y eso qué pasó? Nadie quiere mandar a sus directivos y a su personal administrativo A este evento por precaución, por temor o por alguna razón infundable al coronavirus O sea, nadie quiere moverse No hombre, el coronavirus lo digo, lo fuerte es en China, no en Barcelona Bueno, lo que pasa es que toda la tecnología o el 95-98% de la tecnología que tenemos todos en nuestras manos Se fabrica en China Sí, pero digo, los aparatos no son portadores de virus Los aparatos no son portadores de virus Además, el virus por lo que tengo entendido no dura más de hora y media o dos horas fuera del cuerpo humano Entonces, todas las personas que piden sus cosas por Wish y por Shame Pues no les va a pasar nada Pero están extremando precauciones Yo, desde mi punto de vista, ya no sé ni qué creer No sé si China de veras se está protegiendo mucho O está exagerando O a lo mejor nosotros estamos tomándolo muy a la ligera Muy al estilo mexicano Pero para que empresas de este tamaño tomen la decisión de no asistir a un evento mundial Donde siempre hacen sus anuncios Pues definitivamente me llama la atención Sí, claro Sí llama la atención porque es un evento muy importante para la tecnología y para estas empresas Entonces, ¿qué empresas no van? Por lo pronto, hasta ayer en la tarde, Amazon, TCL, Vivay y Sony No, pero es de los más importantes, ¿no? De los más importantes, sí Creo que Nokia sí va a ir, pero pues Nokia ya... Ya está en otro nivel comparado con esos gigantes Yo creo que Nokia va a ver si ahora sí se muere Bueno, a propósito, aquí están llegando algunas preguntas Aprovechando que estás por acá, Juan Perfecto Preguntan, a propósito, yo le preguntaba hace un momento Bueno, ayer, ayer le preguntaba a Juan Oye, ¿qué celular nos recomiendas? Vamos aquí a algunos cambios y ya nos da algunas sugerencias Te preguntan, ¿cuál es el celular mejor celular por un precio no mayor de 10 mil pesos? Por menos de 10 mil pesos se pueden conseguir nuevo, pues un iPhone 7, un iPhone 8 Todavía los puedes encontrar en los distribuidores telefónicos por menos de 10 mil pesos Definitivamente hay una gama importante de Samsung El A40, el A50, el A60 Y los Xiaomi, el Redmi Note 10 Ya no, porque ese sí supera los 10 mil Pero el Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro no pasan de 10 mil pesos Es más, el Redmi Note no llega a los 8 mil ¿Y de qué marca es? Xiaomi Xiaomi Y traen enfriamiento líquido, 128 gigas de memoria interna Son teléfonos de gama alta, pero a un precio de gama baja ¿Es aguantador? Sí ¿Aguanta caídas y eso? Sí Todos los teléfonos soportan ciertos golpes Pero hay que ponerle siempre un cristal templado o un estuchito Porque así solito se puede caer Es más fácil que se rompa en cualquier caída Eso, te pasaste eso de que a ver si ahora sí se muere Nokia No, bueno, no le deseo nada malo a nadie Pero pues ya no venden nada ¿Cuáles son las empresas que están en este momento Digamos en el top de la tecnología? Y no me refiero a los teléfonos más caros y más lujosos Lo que tú ves en el futuro inmediato En la competencia tan fuerte que traen las compañías de telefonía En cuanto a telefonía, definitivamente en sistemas operativos El liderazgo es de Android Porque hay más teléfonos Android que iPhone en el mundo Eso es definitivo Son más económicos Tienen más opciones, ¿no? Tienen un abanico de opciones gigantesco Y Apple, ahí va O sea, pues Apple y Android en sistemas operativos En cuanto a dispositivos No, pues ahí lo que sea hoy no va a ser mañana Pero está Huawei, Xiaomi, Samsung No se dejan O sea, traen, van con todo Van con todo y tienen recursos Y tecnología para aguantar un muy buen rato Dice, tengo un celular LG Tengo 7 años con él Lo voy a cambiar por otro LG ¿Me recomiendas un modelo? Sí ¿7 años? Si ya le duró 7 años Ya pasó la prueba Exactamente, ya superó cualquier prueba Eso es Ahora, eso es muy importante Si ya usan un teléfono Y están a gusto con esa marca Traten de conservarla Porque las marcas tienen Aunque todos los sistemas operativos son Android Tienen de repente ciertas capas de personalización Entonces, si ya te lo sabes de memoria LG Pues síguele con LG El mejor celular, yo siempre lo he dicho Es el que sabes usar bien Ese es el mejor Claro, sí Porque cualquier celular se te puede caer En cuanto a Te decías también refacciones Y el costo de refacciones Exactamente Por ejemplo, pues de Apple te encuentras lo que quieras O sea, el iPhone es el nuevo bocho O sea, tiene refacciones en todos lados Se quiebran todos los días Todos los días, afortunadamente Eso es Bien Pues muchas gracias Juan, como siempre Y si hay alguna duda Que no alcanzó a entrar aquí En este espacio Nos pueden hacer el favor de enviarle un WhatsApp A Juan de Ávila para no triangular Es 667 6677967719 667-796-7719 Ahí está Enviendo un mensaje O también, pues ya saben que lo pueden contactar por Twitter Por Twitter, por Instagram, por Facebook De repente me meto una o dos veces a la semana Pero WhatsApp Pero WhatsApp Ese todos los días lo contesto Estoy Enganchado Me acuerdo que Hace cinco años Que llegué a estos micrófonos Gracias a la invitación que me hiciste Y me decías Consíguete un WhatsApp ¿Yo para qué quiero WhatsApp? Abre un Facebook No, mi Facebook No me gusta O sea, con puros problemas ¿Y ahora? No, nada Pura felicidad Muy bien Muchísimas gracias a ti y al público Que nos hace el favor de escucharnos Y además, todavía Que se toman la molestia De seguirme en mis redes sociales Y ver una que otra Este No, no De esos videos que haces muy buenos La verdad Siempre nos dejas algo de utilidad Así que Ahí está Juan de Ávila También en YouTube Juan de Ávila MX Juan de Ávila MX En todos lados Perfecto Juan, muchas gracias Muchísimas gracias a ti, Víctor Y reitero el agradecimiento al público Que nos hace el favor de escucharnos A ti Muchas gracias, Juan Pues nos vamos al resumen, ¿no? Gracias, Juan